Por favor ya no grites, y no hable tisuras, deja almorzar tranquilo Dime, dime si no es este re concha de su bar un pantallero huevón, porque es un pantallero huevón, no tiene war huevón, no tiene war Eso es un pantallero hijo de las gran revivimurallas, es un pantallero bro Para no hacer el que se dono 20 besitos gracias